Hey, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de The Final Station donde vamos a continuar hacia Metrópole ¿What? Escucho a un perro y como algo se arrastraba cerca Así que nada, vamos a ver cuánto nos queda para llegar a Metrópole Vale, no sé dónde coño estamos, pero... Eh, a ver, aquí hay algo Visita a David 2, instalación, esto es urgente Tornillos por dos, comida ¿Perros, tío? ¿Parecerán perros ahora o qué? Espero que no Hello Voy a darte ahí una hostia Toma, a tu casa, hombre Y tú, grandote, quédate, quédate aquí Quédate, quédate, quédate Me cago en la hostia, quédate Un pa' acá, payo Un pa' acá A tu casa A ver, no hay nada aquí Vale Así puedo ver si hay algo, pero no se ve nada Vale ¿What? Esto es como una estación grande de... ¡Coño! Si es que has escuchado eso Mierda, hay varios No me gusta esto No me ha gustado No sé qué era todo ese sonido Pero parece que aquí hay bastante peña Vale, vale Voy a echar para atrás para cargar mejor Y no gastar tanta munición Porque te voy a recargar Mira, podría haber hecho esto Subir No sé para qué Pero sí Pero sí, se puede ¡Uuuh! ¡Tu casa! ¡Hostia puta! ¡A tu casa, loco! ¡Plota ya! ¡Ah, no la ha matado, tío! Vale, voy a cargar para... Ven aquí Ven aquí, monico Ven, enano ¡Tu casa! Vale, a ver Hecho para atrás para cargar otra vez Uy, vale Que sonidos más raros hay aquí No me mola nada, eh Vale Vale, voy a coger el barril Y... Vale, me he cargado dos Ahora solo tengo que esperar a que salga este por aquí Y le meto un... Un ostión ¿Hola? ¿Eh? ¿No se puede pasar por aquí o qué? ¡Tu casa! Vuelvo a subir que no me fío nada, tío ¡Hostia lo que hay ahí! ¡Cuidado! ¡Plota! Vale, a ver qué hay por aquí Etapa 4 Estatus listo Comentario del capataz El motor DSL está instalado El equipo está conectado Todo está listo para afinarse Todavía hay problemas con el freno de mano Verificar el montaje del carro Esto no se puede leer Espera, si disparo ahí Vale Ahí no hay nada Vale, voy a cargar esto A ver si veo al enano cuando venga Esto lo tengo jodido, eh No, no le he dado ¡A tu casa! ¡Uf! ¡Uf! No me ha tocado el milagro Madre mía Y cuidado aquí No me fío Vale Vale, no hay nadie No hay nadie Vale 1, 2, 3, 4, 5 Porque hay un retraso El herrero no dijo ningún registro Y no podemos establecer la producción masiva sin él ¿Cuáles son nuestras opciones? Bueno, obviamente he estado demasiado ocupado construyendo el guardián ahora Así que he preparado una propuesta para abandonar la producción del tren experimental ¿Qué dirá David? Llave Llave Aquí no hay nada Puedo ir para abajo A ver Vale Uf What? Vale, cojo una Esto Vale, no hay nada Cojo esto Nada Vacío Nada Dios Vale, el enano, el enano, el enano ¡Pam! Recargo ¡Pam! Vale, voy para atrás Que vaya a mi ¡Hostia! Cuidado aquí, eh Recarga, recarga, recarga ¡Pam! Y ya esto me lo tengo que cargar en ¡Uf! Con tres hostias Me lo he cargado con tres hostias del De la escopeta Etapa X01 Status listo Comentario del capataz La base está lista a la espera de aprobación What? Vale, voy a cargar Bajo Su Ah, los enanos Tío Bueno, esto sería algo así ¡Plota! Ah, no es cargado a todos Perfecto Otro Etapa X03 Status listo Comentario del capataz La carcasa está lista Comprobar el eje de sujeción ¿Qué coño es ese sonido? ¿Qué coño es ese sonido? ¿Esto es lo que hace ese sonido? Sí Mmm... Algo estaban haciendo aquí los mamones Aquí no puedo leer nada Ah, qué buena ha sido esta, tío Qué buena Voy a cargar Que no me fío nada Vale Ya tengo el código No tengo nada del tío este David David, entiendo esto Pero todavía no he conseguido un modelo Velus operativo De nuevo, he enviado un modelo al norte para arreglar Y cuando esté arreglado y enviado de vuelta Tendré un informe detallado No necesitamos continuar financiando un proyecto que no lleva a ninguna parte ¿Te das cuenta del precio que hemos pagado por estos reactores? De los miles de personas que fueron a conseguirlos Solo regresaron siete No podemos tirarlo a la basura Actualmente estamos revisando el uso de todas las tecnologías de la zona de la primera visita ¿Color? ¿What? Esto se ha rayado Lo siento mucho What the fuck Vale, voy a recargar aquí que no me fío Bueno ¡Oh! ¡No, tío! Un sangrado de estos, tío Vale Espera ¿Qué es este tren? No puede ser Pólvora Otro sangrando, tío Su puta madre Y solo tengo un botiquín Y cinco de comida Vale Pues nada Vamos a mover el tren Y a ver qué pasa esta vez Ocho, seis, siete, ocho Vale, aquí estamos Uno está sangrando Uno quiere comer Y el otro está sangrando también Madre mía Voy a darle de comer Fíjate que me interesa más leer lo que dicen ¿Qué tal les de comer? ¿Eres de la planta? David está haciendo mayor No lo sé Dimitio ayer No puede ser Ha dedicado tantos años a los trenes Sí Hostia, espérate Que esto está Creo que he encontrado a alguien para reemplazarlo Pero era el primer ingeniero Armand White El hijo del gran Bermond White Está gobernando el país Oh, ¿qué está pasando? Los hijos de Thornton también están ocupados en el trabajo Tío, lo siento Pero no te voy a dar botiquín Si te mueres, te mueres, tío Creo que el viejo David puede sustituirte fácilmente Creo que a este sí que le tengo que dar botiquín Pero sí que me quiero enterar algo de la historia ¿Dónde está el conducto? ¿Qué demonios? Uh Tornillos, what? Es que os vea Que esos bloqueadores Imbéciles Mierda Le voy a dar medicina a esa Porque quiero ver lo que dice Corre, 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 corre Los fabriqué La empresa del hijo De Thomas Smith What? Mierda, mierda, mierda Si están en la casa del accidente De Exler Menos 5 Esos son rumores Ahí se lo prepararon todo Hostia, esta tiene hambre Pero también fallecidos Pues mira, tengo bastante sobra Allí pudo ocurrir cualquier cosa Eres demasiado joven No veis lo que os ha sucedido realmente Mierda, mierda, mierda Oh, oh, oh Pueden tener claramente no sé qué pollas Ha dicho, vale Vale, llegamos a un sitio con bastante niebla O eso parece El jefe está en la mansión ¿Quieres hacer algo divertido? Como que construir un muñeco de nieve Me queda una botella de ayer Ven a verme hoy Tienen práctica en novatos En estaciones como esta Donde los trenes llegan una vez al año Esta estación sigue siendo muy rara Se construye por una orden de un anciano En una mansión en la cima de una montaña ¿Recuerdas algo? ¿Vas en serio? ¿Duerme en un atado y bebe sangre? Espero que no What the fuck? Ese tío sabe algo Ese tío sabe algo ¿Esto será la mansión? Munición de pistola Oh, aquí hay alguien muerto Libros antiguos y lápiz Es que no lo veo bien Vale Cuidadito aquí Voy a cargar No hay nadie Vale Eh, aquí hay una Una trampilla de esas Tío Estamos subiendo bastante alto Esto sí que parece la mansión Voy a cargar Esto parece una iglesia, ¿no? Uno debe tener todavía El caos dentro de sí Para dar a luz A una estrella Uf, no me gusta Esto No 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 voy a tocar eso Aún no Ceodor Lamentablemente Tengo que negarme Me temo que incluso tu posición Y las conexiones personales Con los miembros del consejo No pueden afectar a mi decisión Dime un formate De que he pasado tu mensaje Directamente al fiscal general Espero sinceramente Que no te perdone Prepárate para que te busquen What the fuck Vale, espera Voy a echar para atrás Porque aquí no he mirado bien He ido con el Aquí ves Vacío Toma, jódete Tú tienes dinero Para pagarte eso A ver Informa Es prohibición de vivisección Vale ¿Eso me sería o qué? Gafas y whisky A ver Voy a cargar otra vez ¿What? No hay nadie Comida Llave La campana Es que No sé si tocarla En serio Mierda No me gusta esto ¿Qué es esto? ¿Eh? Esto es para que caigan Los que están sentados What the fuck? ¿Qué coño? ¿Quién coño vivía aquí, tío? ¿Qué? ¿Qué dices, loco? No Pero si Fuck Lo más fácil Voy a cargar XL Vale, voy a cargar Aquí solo hay uno Uf 6, 6, 8, 5 Uniforme de conductor De tren 6 dólares Cargo otra vez Uf, esto es enorme ¿Qué coño? ¿Qué coño? Se me ha salido al escritorio El El juego Era un enano Con pelo largo What the fuck No, tío Ese disparo Sobraba Se puede ir para abajo Para la izquierda Aquí no hay nada Podemos subir Uf Aquí no hay nada Esto está lleno de Vale, cargo Y ahora cuando estén juntitos Les doy a los dos Ahora Ahí está Más para abajo Esto es enorme No sé qué Hay píldoras Voy a cargar Otra vez el enano Este, tío Esto es para que caigan Los cadáveres, tío ¿Quién coño vivía aquí? Ven aquí, bonito ¡Pam! Y tú también Y encima me da Me cago en tu puta Madre, hombre Ya Ya queda algo más ¿Qué dice el loco? ¡Pam! Venga ¡Pam! Bueno, a este le puedo dar ahí Vale Voy a seguir por aquí Voy a ir primero por la parte de arriba Luego iré descendiendo Y luego ahí arriba Se podía bajar Pero creo que te matas ¿No? Porque Vale, voy a ir por aquí Vale, voy a ir por aquí Bueno, si puedo ir por abajo también Tratos y tornillos Hay otra trampilla ahí No me jodas, tío Vale, lo que voy a hacer Es coger esto Lo aparto Lo dejo aquí Y golpeo Uf, vale No hay nadie aquí Vale, pero aún así A la derecha Creo que podía bajar más Así que voy a bajar Bloqueado Eh, lo que puedo hacer así Y nada No se puede hacer nada Vale, voy a ver lo de la campana Que no tiene muy buena pinta Pero voy a tocarlo ¿Qué ha sido eso? Se ha abierto algo, eh ¿Tiene que ser lo que La puerta esa que no ha podido pasar? Aquí Exacto What the fuck A ver qué hay aquí, tío No me he fío nada ¿Qué coño es esto? ¿Qué? No funcionaba ¿Me entiendes? No funciona Vale, hay algo Que no funciona aquí Vale, pues Creo que ya no puedo hacer Nada más aquí Así que Lo voy a llevar Vamos a ir al tren Y nos piramos de aquí Pues nada Otro viajecito 6, 6, 8, 5 Vale, aquí estamos Está el tío Está ensangrando Dime, amigo Mientras trabajas en la planta ¿Cuántas medicinas tengo? Uno O gotiquines Uno, tío Voy a hacer dos Igual lo salvo y todo Ahora sí Ahora sí, en medio Vale, perfecto ¿Pudiste Conocer al herrero? Sí Sí Hostias Pero fueron años De no sé qué Mierda Es que Que asco me da esto Por no poder leerlo Es todo cierto Todos los rumores Quita, quita Que se va a morir Coño Corre, corre, corre Corre Caballito Los hermanos crearon La base de conocimiento Sobre su tecnología Pero antes del herrero Nadie pudo usar Ese conocimiento Cuando la expedición Que Bermond envió Volvió con los materiales Cagada Vamos Volvemos Bam Venga, venga, venga Oh, Dios Hemos tenido tantas oportunidades Que pudimos crear cualquier cosa Pero entonces el herrero abandonó Fue una orden de Bermond Su última orden Para crear el guardián Tres de comida Bueno, yo Que le fallan esto Vale, pues ya hemos llegado A otra estación ¿What? Esto lo estoy pasando por detrás Vale Uy, estos ordenadores Son más antiguos Estamos casi sin agua Voy a preguntar al comandante Si podemos obtener más Está devuelto en 20 minutos No hay nada Aquí las pantallas de ordenadores Son antiguas Fuck the guardián What? Ese imbécil de la base oriental No está recibiendo He rellenado un informe de despido Para el déjalo volver a Metrópole Borra la nota ¿Qué? Voy a cargar Tu casa Vale Comida y botiquín Uh, qué guay Oh Uf Vale, perfecto Me cago en todo lo que se menea Fuck Vacío Eh Jeremy Cuélgalo ahí Entiendo que es duro Y muy candente Al menos obtendrás el doble de pensión Cuando te jubiles Mamá Esto es una estación militar ¿Qué dices? Vale, si cojo aquí y Disparo a este Me quedo aquí Tenía que explotar los dos Salto Y no puedo pasar hacia abajo Puedo coger un tanque No sería más fácil ¿Eh? Tanquecito así Como pim pam No sé por qué Voy a coger esto Vale Vale, una ha explotado Y el otro creo que también Voy con esto cargado Vale Aquí no me dejo nada El cohete está listo Para su lanzamiento Aguarda las órdenes Peña Trapos Bodiquín ¿Qué coño he hecho? ¿Qué coño he hecho? Arma en tener razón Solo hay armas inútiles aquí ¿Hola? No, gracias No necesitamos ir a Metrópole todavía Buena suerte a ti también Hostia He soltado un misil o algo No sé ni La puta Botiquida Botiquida ¿Sabes? Botiquín, comida Y munición de pistola Cargo otra vez Vale No saldrá nadie de aquí Y... ¿Qué? ¿What? ¿Qué dices, tío? Voy a dejar esto aquí Para disparar Y que peten todos a la vez ¡Dios! Hiros a la mierda ¡Uf! Este... ¡Uuah! He gastado Toda la munición De escopeta ¿Qué es este arma, tío? ¿Qué arma tengo yo aquí? Que he cogido Ni cuenta ¿What? Bueno, pues nada Pues vamos a seguir ¿Qué dices? Este tío no me gusta Corre 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 A ver A ver A ver si me manejo Con esta de una Sí, vale Joder ¿Qué dices, tío? ¿Por qué no? Me gustaba más la pistola, tío ¿Por qué no tengo la pistola? Joder, macho Muy bien, muy bien Perfecto Sí, 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 sí Gasta munición Tú puedes ¡Hostia! Otro herido No Iba a explotar todo esto Vale Bueno, pues Iba a explotar todo esto Y se viene conmigo ¡Claro que sí! Me cago en todo lo que se venía La de Bueno, me queda Munición de Pero poquísimo, tío Vale, tengo cuatro botiquines Y cinco de comida No está nada mal Siete Dos Tres Nueve Vale, pues ya estamos aquí A ver ¿Quién necesita? Tú necesitas comida Tú necesitas Comido ¿Quién está aquí? ¿Mark? Hola Hace tanto tiempo Que no te veo Hostia, hostia, hostia Vale Consiguiste programación Ya no es Un simple trabajador El laboratorio Alguien tiene comida ¡Joder! Vamos para allá Y ahora me pedirá también ¡Fuck! ¡Joder! Creo que se va a morir, tío Y no quiero que se muera ese ¡No! No estoy huyendo ¡Fuck, tío! ¿De verdad? ¿Qué tipo de carga? Médica Bueno, a ver que le robo a este Monedas Bueno Vale, este no está sangrando Eso está bien Desde cuándo No sé qué Se dedica a escoltar Calamentos de productos De farmacéuticos Es un tren Experimental 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 Top Secret ¿Estamos allí? ¿Qué? Oye Y estos edificios Porque están al revés Por último Todavía no ha terminado No han terminado la pared Uff Vale, estaba a pedir algo de comer ya ¿Qué es esto, tío? Quiero comer Toma Nos están esperando Una vez que estamos allí Puedes utilizar el transporte terrestre Para llegar a donde tengas que ir ¡Quita! ¡Quita! ¡Mierda! Sin embargo Por favor no te lajes demasiado Vale, estos también tienen hambre ¡Van! ¡Fuera! ¿Qué cosa más rara de esos edificios, tío? ¡Eh! Vale, he traído a varios Supervivientes No sé Los que se me han muerto, tío Uff Todos se han muerto Joder Acto completo Madre mía ¿Dónde coño estamos, tío? ¿Qué sé? ¿Es un robot enorme, gigante O algo así? ¿O qué? Vale, pues creo que voy a dejar En este En este sitio exactamente Así que nada Si os está gustando Dadle a like Comentad qué os ha parecido Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!